Estoy segura que muy pronto vas a encontrar a la chica de tus sueños ¿Tú crees? Sí, claro, si no, míranos a ti, tú y a mí Ya somos enamorados ¿Enamorados? Aquí más de uno Grace, en serio, no Grace Recibirá malas noticias ¿Le ha pasado algo a Grace? Más emocionante Marco, ¿cómo está mi Grace? Señora, tranquila, solo fue una caída ¿Cómo que es la caída? ¿Qué haces acá? ¿Cómo que qué hago acá? Me preocupo por la madre de mi hija ¿Tú lo juro? ¿Solo eso? Pobre de ti que le pase algo a Grace No te pierdas, al fondo hay sitio Este jueves a las 8 y 30 de la noche En América ¡Gracias! 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 ¡Gracias!